El cuadro del presidente Ayes empezó con todo el partido, fue a buscar el arco de enfrente, pero se encontró con la ferramarca de Cerro Porteño, y en una salida mala, justamente anotó Pablo Balbuena el primer gol del partido ante una salida de Carlos Brites. El segundo gol de Cerro llegó por intermedio de César Núñez luego de una gran jugada previa de Pablo Balbuena, Balbuena que no va a estar en el partido de ida por ser expulsado en el segundo tiempo tras recibir doble amonestación. Presidente Ayes llegó al tanto del descuento a través de David Villalba luego de una gran jugada personal, y empató ya no en segundo tiempo a Richard Rejala y dejó presidente Ayes 2, Cerro Porteño 2. Se define todo el día domingo en el estadio Gutenberg a partir de las 10 de la mañana. ¿Será el campeón Cerro? ¿Será campeón presidente Ayes? Esperemos hasta el día de mañana. Sí, sí, luego hice un mérito para empatar el partido. Ahora, ¿sale campeón o gana el que comete menos errores? Creo que sí, el que comete menos errores sale campeón y los dos equipos se están respetando. Lastimosamente no tuvimos la sabiduría para mantener el resultado, que era importante salir ganando. Pero bueno, quedó todo para el domingo y tenemos la seguridad que Cerro puede hacer rivalidad al título y hacer un big campeón.